¡Hola Diego! Igual y en una peda me despierta a tu casa Ya borracho hasta te llevo serenata Si te marico, al tanto de eso no hagas caso Borracho y así no cuentas, a ver qué pasa Mientras tanto no pierdas la esperanza Déjame olvidar de todas las veces que tú me relacionaste Igual y en una peda siempre voy a buscar Pues me hace que esta vez me pegue a mí ese papel De ser tu amante A ver qué pasa Tú me hagas tanto, no pierdas la esperanza Igual y en una peda me despierta a tu casa Y te aprovechas, es bueno y sano De lo que tú tengas ya necesidad A ver qué pasa Tú me hagas tanto, no pierdas la esperanza 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 No pierdas la esperanza